Hoy voy a realizar un experimento para obtener carbonato de calcio. Para ello mezclaré cloruro de calcio con carbonato de sodio. En la reacción se producirá carbonato de calcio, que es prácticamente insoluble en agua, y precipitará. Y por otro lado se obtendrá cloruro de sodio, que quedará disuelto en el agua. Dado que las masas molares del carbonato de sodio y del cloruro de calcio son aproximadamente de 106 y 111 gramos por mol, respectivamente, tendremos que poner 111 dividido entre 106, que son 1,047, más cantidad de cloruro de calcio que de carbonato de sodio. Pesamos una cantidad de carbonato de sodio. Tenemos 9,41 gramos de carbonato de sodio. Le añado agua destilada y lo agitamos. 9,41 por 1,047 son 9,85 gramos que deberemos añadir de cloruro de calcio. Pesamos 9,85 gramos de cloruro de calcio. Y ahora simplemente los mezclo. Observad cómo inmediatamente se ha formado una sustancia blanca insoluble en agua, que se trata de carburato de calcio. Y ahora con la ayuda de un embudo y papel de filtro voy a separar el precipitado de carburato de calcio. Como podéis observar el filtrado no es perfecto, hay una parte del carbonato de calcio que está pasando el filtro. Absorbo un poco el agua restante con otro papel de filtro. Y ahora coloco el carbonato de calcio en esta placa de vidrio. Y la podemos dejar secar al aire o bien en un horno. Ya tengo la placa de vidrio sacada del horno. Y aquí tenemos nuestra muestra de carbonato de calcio seca. Quiero enviar un saludo a Wilson Molina de Milagro en Ecuador, a Mariela Tabasso de Córdoba en Argentina, a Justin Álvarez de Cancún en México y a Óscar Hernández de México. En el próximo episodio veremos una reacción de descomposición térmica o calcinación del carbonato de calcio que hemos obtenido hoy, para obtener óxido de calcio o calviva. Espero que os haya gustado. Nos vemos los lunes en Cienciaví.